Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, muriéndote eso pa' mí Ni por ti Dios más ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami vamos a la ley